Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Noticias y mucho más en este viernes, finalizando la semana laboral, es para nosotras un honor poder acompañarles, Ginecten Compréz. Meiró y Vilori, agradecidas de contar con su sintonía a esta hora, un viernes, y por supuesto que lo haga a través de Colorvisión Canal 9 y nuestro canal de YouTube. Iniciamos con una noticia que damos seguimiento, ya que la vida ha cambiado favorablemente a residentes de alrededor de la cañada de Guajimía, quienes en el pasado sentían siempre temor cuando se anunciaban posibilidades de lluvia. Nairobi, ahora afortunadamente están tranquilos pese a las probabilidades de lluvias pronosticadas por la UNAMET y las alertas emitidas por el COE para zonas vulnerables. Nuestro compañero Wilkin de la Cruz nos tiene más detalles en vivo desde ese sector ubicado en Santo Domingo Oeste. Buenas noches, Wilkin. Muchísimas gracias, Ginette y Nairobi. Aunque las inundaciones repentinas dicen que son asuntos del pasado, los residentes en la cañada de Guajimía y sus alrededores piden al gobierno, específicamente al presidente Luis Abinader, terminar la segunda fase de esta zona, la cual para los fines el jefe de estado dio el primer picazo en febrero de este año. Dicen los comunitarios que debido a los trabajos que se hicieron en el pasado, ya la zona no se inunda con la frecuencia anterior, por lo cual no tienen el temor de antes, pero sí dicen que los inbornales se inundan cuando la cañada se tapa debido a la cantidad de basura que pueden tirar algunos de los vecinos. Esto se produce en momentos en que la Oficina Nacional de Meteorología informó que una onda tropical va a pasar por el territorio nacional y estará muy activa. Ante este pronóstico de inmediato, el Centro de Operaciones de Emergencias emitió alerta verde para el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Monseñor Noel, San Cristóbal, Monteplata y también Sánchez Ramírez. Los residentes en esta zona dicen que esperan que el gobierno le ponga atención a su llamado. Escuchemos. Este sistema va a pasar sobre el territorio nacional como una muy activa onda tropical, o sea que para el domingo y el lunes estará dejando acumulados de precipitación significativo, sobre todo en lo que es el litoral caribeño y el centro del país. Pedimos a la población en altos riesgos en las provincias alertadas no descuidarse, estar pendiente del parte meteorológico de la UNAMED, así como de los lineamientos que emanen de los organismos de protección civil y este centro de operaciones de emergencia. Ahora mismo el problema que tenemos es los baños que como están toda la alcantarilla tapada, toda la materia fiscal sube para arriba, en los baños, en los fregaderos, por toda la tubería sube todo eso. No aguanta subir más porque ya no viene por arriba, sino va por abajo, pero dependiendo de que no se vuelva a echar la basura que echaron allá arriba, eso daba pena. Los comunitarios de esta zona dicen que las inundaciones que se producen cuando llueve bastante es debido a que hay zonas que todavía permanecen en las condiciones en que se puede observar y esperan que en la segunda fase que inició el gobierno del presidente Luis Abinader, esta situación quede resuelta a los fines de que definitivamente se resuelva el problema de las inundaciones y ya las casas no queden inundadas y no sea necesario protegerlas con unos lotes que le han puesto en las puertas de estas viviendas. Esta noche a las 10 en la emisión estelar tendremos más detalles de esta información. Nairobi y Ginette, pasamos al estudio. Muchísimas gracias, Wilkin. De otro lado, la audiencia para conocer medidas de coerción contra el abogado Johnny Portorreal por presunta estafa millonaria contra los miembros de la denominada familia Rosario, dejó al descubierto la división entre los propios querellantes. Mientras algunos lo acusan por haberlos engañado con el sueño de una herencia ficticia, otros se querellan por considerar que les robó parte de la hipotética fortuna. Ante la solicitud de la defensa de Portorreal, la oficina de atención permanente del Distrito Nacional aplazó una semana la audiencia. El día solo está hablando de una estafa, está hablando de que violación y que la ley de armas, pero eso tampoco no se va a verificar porque a nuestro cliente no se le ha ocupado nada. Aquí ha habido hasta lavado de activos y no solamente con Portorreal, o sea, Portorreal en combinación con varias personas. El conocimiento de medidas de coerción fue aplazado para el viernes 8 de julio a las 9 de la mañana. Al menos cuatro pasajeros presentaron demandas en Estados Unidos por daños físicos y psicológicos contra la aerolínea dominicana Redair luego del accidente en el que un avión de esa compañía se incendió hasta aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami el pasado 21 de junio. Al detallar la demanda por huesos fracturados, lesiones ortopédicas, daños en la columna vertebral y lesiones psicológicas, el abogado de los querellantes Jude Rosen indicó este viernes en conferencia de prensa en Miami que algunos de los pasajeros temieron morir quemados. El cuarto incremento consecutivo a la tarifa eléctrica como parte del desmonte arancelario desde noviembre pasado llegan momentos en que el verano amplía la necesidad de electricidad y los apagones, especialmente en los barrios populares donde moradores y comerciantes se quejan del aumento y el poco servicio de energía que dicen recibir. Al mostrar sus facturas de electricidad, ciudadanos dejan ver el incremento que han venido experimentando desde hace meses justo en medio de las constantes apagones por la salida de varias plantas del sistema energético nacional. La factura no llega de 15, 17 y así, entonces imagínate con un negocio y pagando mucha luz cara, ¿a dónde vamos a llegar? ¿a dónde vamos a llegar? ¿a dónde manteniendo una familia? Yo antes pagaba 500 y 700 pesos de luz y ahora estoy pagando de 1.350 a 1.400 en mi casa no para nadie. Malísima está la luz en Villamella, en Buenavista primero eso es un caos, se va a la 2 de la tarde y llega al otro día a las 5 de la mañana o se mantiene yendo y viniendo. La luz se fue ayer a las 12 del día, llegó a las 10, a las 10 de la noche llegó, yo con mi reloj en la mano, entonces dije, pero no se justifica, ¿por qué? Ahora un número de apagones de la nada, sin ninguna justificación, tú me entiendes, entonces la tarifa es mucho más cara. La superintendencia de electricidad indicó que el aumento de 9% para los residenciales debió ser mayor de entre 12 y 30%, tomando en cuenta los precios vigentes de los combustibles. Esta noche, por supuesto, en nuestra emisión estelar con Alicia Ortega ampliaremos la información que precisamente al respecto de este tema es la pregunta de Twitter. ¿Ha comenzado usted a sentir el impacto en sus bolsillos por el incremento en la tarifa eléctrica? Con el hashtag OpinesAien usted puede respondernos, sus comentarios serán expuestos más adelante. Dos dominicanos y un venezolano fueron detenidos por la Guardia Costera de Estados Unidos con un cargamento de cocaína cerca de las costas de Cabo Rojo en el extremo suroeste de Puerto Rico. La Guardia Costera detalló que en la Yola, donde viajaban los individuos, fueron encontrados 250 kilogramos de la droga, cuyo valor asciende a 5.2 millones de dólares. Recuerden que pueden estar informados en el periódico más actualizado, noticiasSN.com. Ingrese, ahí estará debidamente informado. Y también en nuestro canal de YouTube, usted puede seguirnos, vernos en vivo y el material también se queda colgado para que lo pueda ver cuando usted lo desee. Así que suscríbase para que reciba las notificaciones. Al regreso, despavoridos corren para escapar de derrumbe. 150 personas pierden sus viviendas. Además, en minutos, pareja es acusada de dejar morir a su hijo de hambre. Además, menor grave tras ser mordido por un tiburón mientras estaba en playa de la Florida. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal.